... Hoy tenemos el placer de estar con José María Rosa y con María Bleda... ...que son referentes de la fotografía contemporánea en España. Si el lunes que tuvimos la conversación con Nicolás Nixon... ...veíamos cómo había sido capaz a través de su obra, de los retratos... ...de expresar esos conceptos tan abstractos como el tiempo, el amor, la soledad... ...en el caso de Bleda y Rosa, que fundamentan su trabajo en el estudio del territorio... ...de también espacios arquitectónicos ya abandonados de su primer uso... ...su fotografía tiene un poder evocador tan grande, tan potente y tan original... ...que también consigue transmitirnos todos esos conceptos como el tiempo... ...como la memoria o como la huella humana por el paso por esos espacios. Hoy con ellos va a hablar Valentín Roma, que es profesor de teorías artísticas... ...contemporáneas en la Universidad Autónoma de Barcelona, ensayista, comisario... ...y historiador del arte en general. Una actividad muy prolífica. Les recuerdo que ya hoy terminamos esta semana, pero que la última del ciclo... ...será el día 19 de noviembre, la conversación de Josef Kudelka, justo unos días antes de cerrar su exposición... ...que hablará con Utes Kitsen. Muchas gracias, buena noche. Buenas tardes. Primero, gracias a la Fundación MAFRO por la invitación. Hemos pensado, hemos estado trabajando estos días con José y María, con Blede Rosa... ...y les voy a explicar un poco cómo hemos pensado la conversación. Porque creíamos que quizás un turno así como de pregunta-respuesta era... ...no sé si venía de una manera complicada a la explicación del trabajo... ...y vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ir visitando, por decirlo así, comentando... ...un relato de imágenes sobre su propio trabajo. Solo para situar... ...yo creo, yo definiría como la aparición de Blede Rosa en el panorama... ...la fotografía española como una especie de irrupción tranquila, yo diría. Creo que ya son, desde el 92 hasta ahora, son casi 25 años. El 92 es el inicio de una de sus series, de su primera serie, Campos de fútbol. Y diría una irrupción tranquila precisamente por eso. Porque me parece que una cosa que tiene algo que caracteriza, que singulariza el trabajo de Blede Rosa... ...es precisamente su forma de, su metodología, de su proceso de ejecución... ...lo compacto que son las series y los temas alrededor de los cuales trabajan. Digamos que son unos artistas que a los historiadores del arte o a los historiadores de la fotografía... ...digamos, nos van bien. No nos... ...se aviene a una lectura, digamos, global, a un relato. Eso es otra cosa que también hoy querríamos de alguna manera explorar. La fotografía de Blede Rosa tiene, diría, como un relato trabajado desde el punto de vista historiográfico y hermenéutico de análisis de la obra. Pero diría que hay también algunas ideas que convendría revisitar. Algunas referencias, la idea del documento, la idea de la historia, que son como conceptos muy pegados al trabajo de Blede Rosa... ...pero que de alguna manera podrían revisitarse desde otra perspectiva. Esa es también uno de los objetivos por los cuales queríamos pasar a lo largo de la conversación. Más o menos... Luego también querría hacer ya como última... ...hacer las presentaciones con la guerra de Google, son un poco necesarias muchas veces... ...pero sí que me gustaría hablar de, alrededor de esta idea que digo de la historiografía... ...o de la, digamos, de un trabajo que se lee bien desde la historia de la fotografía y de la historia del arte... ...sí me gustaría referirme como a varios autores que de alguna forma tienen una serie de textos que son seminales para poder leer el trabajo de Blede Rosa... ...que uno de ellos es Alberto Martín, yo creo que es quizás uno de nuestros grandes historiadores de la fotografía... ...y creo que un narrador continuado de su trabajo. También señalaría a Michael Tarantino, un crítico, curator americano que creo que tiene también textos muy significativos... ...Nuri Anguita, por supuesto, también, Xavi Antic en otro sentido... ...y ya incluso esa variedad, digamos, de interpretaciones, gente que viene del campo de la filosofía... ...que hay gente que viene del ámbito más curatorial, de la crítica, de la historia... ...pues un poco genera un campo de análisis que es, yo creo, en el campo donde se mueve el trabajo de Blede Rosa... ...un trabajo que toca aspectos diferentes, no solo aspectos simplemente relacionados con la práctica fotográfica. Empezamos. Bueno, antes que nada, pues igual que Valentín ha hecho, un poco agradecer el poder estar aquí y poder tener esta especie de conversación abierta a todos... ...y que, bueno, que en cierta medida vamos a mostraros nuestro trabajo y vamos a intentar, bueno, ver qué puntos y qué elementos, como Valentín estaba diciendo... ...son importantes para nosotros y qué es lo que hace que arranquemos de un determinado punto y vayamos construyendo... ...la idea de construir una imagen, de construir una serie, de construir un trabajo, cómo vamos haciendo crecer, bueno, aquello que a nosotros nos interesa. Yo creo que muy cómodos, ¿no?, con José, muy cómodos con lo literario, José. De hecho, hablábamos antes que esta cosa va a ser una especie de jam sesión, es decir, nosotros tenemos, es verdad, tenemos un repertorio que todos conocemos... ...que es nuestro trabajo. ...pero esto se trata de improvisar, ¿no? Y, bueno, vamos a ver cómo sale, ¿no? Yo creo que a nosotros nos gusta mucho siempre esta idea de empezar una conversación, empezar a explicar nuestro trabajo explicando un poco de dónde venimos, ¿no? Y, como decía Valentín, nosotros empezamos, ya no que empezamos a trabajar, empezamos, nos formamos en Valencia, a principios de los años 90, a finales de los 80, en el contexto de una escuela, una escuela de artes y oficios. Y la peculiaridad de nuestra escuela era que estaba en el mismo edificio, compartía el edificio con el IBAM del Carmen, que era una, digamos que una sección, una sección del museo donde se presentaban trabajos de autores, digamos, bueno, autores vivos, todos, y de autores que tenían una cierta trayectoria pero no eran exposiciones retrospectivas. Entonces, durante ese tiempo que nosotros estábamos en la escuela, pues, en la sala de al lado, pues, nosotros pudimos ver las exposiciones, pudimos ver James Fulton, por ejemplo, o vimos, pues, los aeropuertos de Fisley & Ways, Lotha Van Garten... En realidad fue un momento fantástico, ya no solo porque, bueno, sobre todo porque coincidió, como José está diciendo, con nuestro periodo de formación y tuvimos esa oportunidad increíble que era el poder formarte viendo exposiciones y viendo libros de fotografía, ¿no?, o libros de arte. La biblioteca del, también, pues, siempre que teníamos un momento íbamos a la biblioteca y en la biblioteca, pues, bueno, en la biblioteca del IBAM conocimos el trabajo de Hiroshi Sugimoto, por ejemplo, o, en fin, bueno, un montón de autores que, en cierto modo, un montón de autores a los que, de alguna manera, les debemos este primer trabajo, ¿no? Sí, pero yo creo que, sobre todo, José, era la frescura, ¿no?, de poder tener a tu disposición determinadas herramientas, que digo la frescura porque muchas veces dentro del ámbito académico acaba repitiéndose un modelo, ¿no?, en el que o te sientes identificado o no, pero acaba siendo un modelo que quizá en los primeros años que un profesor o un docente te está impartiendo algo puede tener esa frescura que hablábamos, pero quizá con el tiempo se… No lo digo totalmente con una crítica exagerada, ¿no?, pero sí que es verdad que estos estímulos que vienen de fuera, que son frescos, que son artistas, como José decía, artistas que eran muy jóvenes, que estaban exponiendo en el Carmen y que, bueno, teníamos la oportunidad de ver estos trabajos sin salir nosotros de… Estamos hablando que en el 92, que es cuando esta primera fotografía, este primer trabajo, nosotros consideramos que es nuestro primer trabajo, en el 92, no existe esta posibilidad de salir, viajar, fuera, con una cierta facilidad para ver exposiciones. Entonces, bueno, este es un poco el punto de partida y, bueno, no hace falta entender demasiado para ver que buena parte de estos trabajos de los que hablábamos tenían una relación directa con la idea del tiempo, es decir, toda la fotografía se basa en este elemento esencial, el tiempo, y de alguna manera es el primer elemento con el que empezamos a trabajar, ¿no?, planteamos entonces hacer un trabajo en un espacio donde ese paso del tiempo fuera visible, ¿no? Y este es un poco… De ahí surgen los campos de fútbol. Los campos de fútbol nos parecían que eran un espacio perfecto para… porque en apenas unos años eran lugares que habían cambiado su uso, ¿no?, y se hacía bien visible esa idea. Y también hablabais vosotros a propósito de la serie de campos de fútbol, que es la serie del 92 al 95, y que es esa serie con la que decía antes que la irrupción o la presentación, digamos, dentro de un contexto también de la fotografía muy determinado, hay que pensar final, principios de los 90, también con una generación, quizás la vuestra más joven, que trabajaba con otro tipo de referencias como los que estabais, quizás a lo mejor también con una metodología muy particular de trabajo. Vosotros también habéis hablado en esta serie del conocimiento de la cámara, ¿no?, del trabajo con el mismo dispositivo. Sí, de hecho, a ver, nuestra formación, estamos hablando, es de un contexto de escuela de artes, pero es fotográfica, básicamente, aunque por otras razones nos acercamos a la fotografía, ¿no?, ese primer inicio o ese primer contacto con la escuela. Pero es verdad que hay algo que marca claramente el modo en el que nosotros trabajamos y va a ser precisamente en el año 92 cuando nosotros cambiamos, o sea, es algo que es muy técnico, que tampoco nos queremos recrear en esto demasiado. Nosotros compramos una cámara de medio formato y claramente va a definir nuestro lenguaje y probablemente porque somos dos, porque es el trabajo generado por dos personas que cada uno aporta cosas diferentes, aunque es cierto que al ser nuestra formación similar y todo lo que ha estado a nuestro alrededor durante esos años nos hemos visto influenciados por elementos muy comunes y esto es lo que volcamos. Pero es cierto que esta cámara nos permitió, o este paso al medio formato, nos permitió hacer un tipo de fotografía más tranquila, más sosegada, que tienes que colocar la cámara en un trípode, que tienes que mirar la imagen cuando se está formando, que tienes que pensar, que tienes que trabajar casi como un lienzo con ella y no es tanto un formato que implique una fotografía mucho más rápida de trabajo en la que tienes que decidir casi instantáneamente qué es lo que quieres. Y esto se produce en el año 92, como estábamos hablando con la primera fotografía y aquí, algo que habíamos un poco comentado los tres, como mostrar, habíamos decidido enseñaros, bueno, pues quizá incluso esos dos descartes, cómo llegamos, cómo construimos nuestra primera imagen. Yo creo que es importante, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, pero es importante señalar que la mayoría de nuestros trabajos tienen como dos partes, una es en la que nos planteamos, una vez decidido el tema o decidido el objeto, digamos, en el que nos vamos a mover, en este caso los campos de fútbol, por lo que José había comentado, que nos sentíamos atraídos por estos espacios, hay un momento en el que tenemos que definir conceptualmente ese proyecto, que es para nosotros ese, o sea, tenemos que definir la serie, y iremos desgranando, supongo, el concepto de serie, pero el caso es que para construir la serie primero tenemos que construir la imagen, y entonces lo que nos ha parecido más o menos acertado, vosotros luego lo podréis valorar, es qué es lo que nosotros hicimos cuando abordamos por primera vez el campo de fútbol, en este caso del ballestero. Cuando nos enfrentamos a ese primer modelo, a ese primer campo de fútbol, entonces, bueno, pues surgen tres imágenes, y es como quizás incluso obvio, pues surgen esas tres imágenes, Algunas más que no están aquí puestas, pero no se ven demasiado bien, entonces mejor las describimos un poco. La imagen central es una fotografía donde la portería está, digamos que nosotros nos estamos situando casi en mitad del campo, ¿no? La portería parece a lo lejos y ahí, digamos que el paisaje se, digamos que se despliega de una forma un poco más generosa. La imagen de vuestra izquierda es una imagen donde la portería, y ahí es un plano más cercano, la portería está ligeramente escorada, y la imagen de vuestra derecha, de vuestra izquierda, perdón, Esta, exacto, vuestra izquierda. Que es la imagen que habéis visto antes. Es una imagen donde el elemento portería, o sea, donde la portería cobra una importancia mucho mayor, o sea, se convierte de repente casi, siempre lo comentamos esto, ¿no? Sí, es casi como una escultura, ¿no? En medio del paisaje, se relaciona, se interrelaciona muy bien con el contexto. Él está cambiando la imagen, yo casi pasaría atrás otra vez. Solamente para hablar de esa idea de cómo construir la imagen, sobre todo porque cuando nosotros nos acercamos en cualquiera de las series, en los grupos gruesos, y aquí lo estábamos inaugurando, cuando nos acercamos a la idea de cómo vamos a construir una imagen que dé idea de qué es para nosotros ese campo de fútbol, en cierto modo nos estamos acercando desde el fragmento, porque estamos sintetizando el campo de fútbol a través de la portería. Para nosotros, bueno, visitar este campo de fútbol y estar abordándolo, casi que fotografiándolo, retratándolo en casi en todo su... O sea, decidir qué es la portería y estar retratando en distintas tomas, a nosotros nos permitía ver precisamente cómo, bueno, nos decantamos por esta, pero nos permitía ver cómo se relacionaba con el fondo. Es la misma portería, es la misma valla, el mismo muro, son los edificios que aparecen detrás, existían ahí en todas las fotografías. Sin embargo, en cada una de ellas es mucho más compacta la imagen que nosotros acabamos decidiendo. Se comporta más como un elemento arquitectónico, como un elemento escultórico, define el campo de fútbol, porque lo estás asociando igual, pero es como que, no sé, el peso que se produce con esa imagen para nosotros era importante. Sí, yo creo que estaría bien que quizás hablaseis un poco más también de esa idea del tiempo y de la proximidad, ¿no?, porque en diversas ocasiones habéis hablado como de que el campo de fútbol estaba ahí, ¿no?, que estaba cerca en contextos incluso geográficos próximos, pero al mismo tiempo esa idea de tiempo que antes señalabais como eje, porque yo creo que campos de fútbol es como una serie seminal, digamos, ¿no? Está bien que hayáis visto los descartes, por decirlo así, porque era una manera también de ver el proceso para llegar a una imagen, porque también es una serie que de alguna manera pone encima de la mesa muchos de los, una terminología que será la terminología vuestra, ¿no?, que tiene que ver el tiempo, el territorio, etcétera, ¿no? Pero esa idea del tiempo quizás a lo mejor es importante. Sí, es como que desplegamos ahí de una forma más o menos intuitiva probablemente, desplegamos como las herramientas que disponemos, ¿no?, y es curioso porque gran parte de las palabras o del vocabulario que después vamos a ir desplegando con mayor profundidad en otros proyectos, pues se encuentra aquí en ese sentido, pues tienes razón, ¿no?, que pueda ser un trabajo que contiene a todos los demás. La idea del tiempo, el tiempo y el espacio, o sea, habitualmente comentamos que son los dos ejes que vertebran en nuestro trabajo, son los ejes conceptuales, digamos, sobre los que nos asimos, igual que el paisaje es el elemento, sobre todo en las primeras series, el elemento en el que nos centramos, ¿no?, para desplegar esa idea del tiempo y del espacio, ¿no? Pero el tiempo además se ha entendido en muchos sentidos. En esta serie en concreto, y antes José lo apuntaba, en esta serie en concreto había varios, había determinados autores que a nosotros nos interesaban, estamos hablando en este contexto que antes comentábamos de nuestro periodo de formación, autores que trabajaban también con blanco y negro, que abordaban también la idea del paso del tiempo, con diferentes matices al que nosotros desarrollamos aquí, pero que claramente definieron nuestro lenguaje, ¿no?, nuestra forma de acercarnos a estos lugares. Y el paso del tiempo, por ejemplo, está muy patente, es un tiempo quizá más biográfico, podríamos llamar, o más próximo geográficamente hablando, ¿no?, a nosotros, porque, y algo que no hacíamos entonces, pero que sí que decimos, ¿no?, es marcar el lugar donde esta fotografía estaba tomada. Quiero decir, cuando mostrábamos estas series o este trabajo en una exposición o no sentíamos la necesidad de decir que esta fotografía es el campo de fútbol que se encuentra en el Grau de Castellón o que la otra fotografía es el campo de fútbol que se encuentra en Paterna, un pueblo próximo al nuestro, porque nos interesaba más hablar de una idea o de un concepto y no tanto de un lugar concreto. Y en ese sentido, el paso del tiempo, intentábamos, ese tiempo más vivido, más personal quizá, o más próximo a nosotros, intentábamos plasmarlo en las fotografías a través de, bueno, pues simplemente del desvencijado, ¿no?, en las propias porterías. Yo creo que ahí, sí, está ese elemento del, pues, bueno, que es patente, que es que las porterías, el estado de semiabandono que podemos encontrar en algunas de las imágenes o de completo abandono en otras, está ese elemento por un lado y está, por otro lado, esa forma de retratar ese campo de fútbol que es a través del fragmento, ¿no? Y quizá a través de esos dos elementos, de la propia portería, de su desvencijamiento y de esa aproximación, de esa imagen no abstracta, pero sí como muy limitada, ¿no? Pues, digamos que es la herramienta que en ese momento desplegamos para poder, de alguna manera, abordar ese concepto tan, bueno, tan abstracto, si se quiere, como es el tiempo, ¿no? El paso del tiempo, ¿no? Pero yo a mí me gustaría ahí apuntar o, digamos, que llevar esta idea hacia otro punto y es que nosotros no intentábamos hacer un registro documental de estos lugares, o sea, no estábamos intentando, ni teníamos una mirada, yo creo, nostálgica hacia esos espacios, eran espacios que reconocíamos porque eran próximos a nosotros, evidentemente los habíamos vivido probablemente como la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Son lugares que reconocemos en los extrarradios de las ciudades o en barrios periféricos, en pueblos, ¿no? En poblaciones en los que ahora en la mayoría de ellos, en el momento en que nosotros estábamos haciendo las fotografías, no se jugaba al fútbol, o sea, su función social había cambiado, había desaparecido. Y nosotros nos enfrentábamos a estos lugares, yo creo que intentando construir qué era para nosotros ese campo de fútbol y no tanto con un intento de hacer un registro de un espacio abandonado, o sea, no haciendo hincapié en que ese lugar había que hacer una imagen, un documento para hacer una denuncia de que eso estaba en esta situación, ¿no? Yo también quería, bueno, apuntar o introducir esta cuestión de la metodología. Hemos pasado una serie de imágenes, estamos viendo que llegamos a esa primera fotografía, decidimos que la portería va a ser el elemento, que lo situamos, que está escorada, patatín, patatán, y ese es un poco el punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí sí que de alguna manera construimos o nos acercamos a todos esos otros campos de fútbol con esa imagen fijada en nuestra cabeza, ¿no? Y es un poco el referente y es un poco la imagen que construye el resto, ¿no? Entonces, durante... y quería introducir este elemento de trabajo porque entiendo que luego es un elemento que no abandonamos. O sea, esta, bueno, forma de trabajar en la que nosotros primero analizamos, hacemos un análisis de aquello que queremos, sobre lo que queremos hablar, visitamos un lugar y sintetizamos todo aquello que queremos en una imagen y después expandimos el trabajo mediante, no diría la repetición... No, mediante la serie, porque al final, en cierto modo, veíais la primera fotografía de este campo de fútbol en el que estuvimos trabajando para ver qué tipo de imagen nos podía interesar. Y al final esta es como la que adoptamos como modelo, pero no como una tipología a repetir exactamente igual. Entonces, es como que... yo creo que algo que nos pasa habitualmente es que para poder asir algo tratamos de crear unas premisas y después nos las vamos saltando por el camino, ¿no? O sea, es como... vas viendo las peculiaridades de cada uno. Es como... yo creo que... en el fondo, o sea, todos los que estamos aquí, o sea, pertenecemos al mismo género, quiero decir, todos somos humanos, no sé qué, no sé más, tenemos dos brazos, dos pies, pero cada uno de nosotros tiene sus... o sea, podríamos ser modelo de los demás, pero no somos réplicas de los demás. Y en cierto modo, cuando nosotros nos aproximamos a los lugares, todos estos espacios podrían tener un elemento que a nosotros nos sugiere o hacía referencia o incidía en algo que para nosotros eran esos campos de fútbol. Pero no tratamos de hacer una tipología, sino más bien a través de la serie construir la idea del campo de fútbol. Sí, yo creo que ahí también había... fíjate, esta es la... toda la serie de campos de fútbol, yo creo que se entiende más, o se entiende de una manera más compleja, con la segunda serie, es decir, que se entiende cuando aparece campos de batalla, porque solas esas imágenes pueden caer del lado de la poética, por decirlo así, de la poética, pues eso, de la poética del campo de fútbol abandonado, del lugar en desuso, de la ruina, de la ausencia, etc. Sin embargo, yo creo que es un matiz muy mínimo, es pequeñísimo casi, pero yo creo que se entiende mejor que no pertenece a ese universo, ese trabajo, luego cuando hacéis campos de batalla. Yo siempre he visto campos de fútbol, insisto, ventajistamente, digamos, con la ventaja de ver los trabajos posteriores, lo entiendo perfectamente como lo estáis diciendo, es decir, como un lugar fundacional, es decir, como una serie fundacional que te permite entender un método de trabajo, construir un lugar desde el que hacer fotografías, desde, al mismo tiempo, poner encima de la mesa unos conceptos, siempre implica desestimar otros conceptos, es decir, lo casi que veo esa serie como esto, como la construcción de un vocabulario, y al mismo tiempo, el desestimar, construir un vocabulario, construir un lugar, siempre es desestimar otros sitios, y me parece que ahí, pero claro, eso se ve un poco más tarde, insisto, es un matiz, las fotografías pueden mirarse casi, casi con la tentación es a mirarlas con toda esa poética de lo ausente, por decirlo así. Sin embargo, yo creo que luego adoptan otro sentido. Es un trabajo casi técnico, lo entiendo por eso, es un trabajo inicial casi como un tributo a los autores que habéis visto una definición de un sitio para hacer vuestro trabajo, y también una metodología, efectivamente. Sí, respecto a la metodología, es claro, nosotros no lo hemos estado comentando, pero todo este primer bloque de imágenes que estáis viendo, bueno, es una serie, para quien no lo conozca, de 18 fotografías, dos podríamos decir que son las anomalías dentro de este trabajo, pero la mayoría de las fotografías responden a esta idea de campo de fútbol inicial que estábamos viendo, que es un horizonte centrado, la mayoría de la información se encuentra en la parte, bueno, siempre trabajamos con un formato horizontal, lo iréis viendo, la mayor parte de la información se encuentra precisamente en la parte en el suelo, que es donde al final casi nuestro discurso en torno a dónde se deposita la memoria es en el suelo, en cierto modo, es en blanco y negro, quizá también en referencia a estos, bueno, pues a todo ese universo de autores que nos interesaban, que abordaban la idea del paso del tiempo también, que es Sugimoto, que es Euyen Ajet, que es Humberto Rivas, que, bueno, es toda una batería, digamos, de autores que nos interesaban por diferentes motivos, y que al final, esas premisas estéticas que estábamos hablando, bueno, pues era siempre la portería, o casi siempre se encontraba situada, lo que nosotros nos marcamos como límites es que la portería la íbamos a abordar desde ese ángulo, porque resultaba más compacto, se comportaba como ese elemento escultórico que antes hablábamos, se relacionaba con el paisaje de una determinada forma, siempre estaba en el lado izquierdo, casi siempre, en la misma posición, sin embargo, luego aparecen estas variantes que antes hablamos, en la fotografía que estáis viendo aquí, por ejemplo. Sí, claro, de repente llegamos a un campo de fútbol en el que era más interesante la tapia que delimitaba el campo que el propio campo en sí, que la portería, en fin, la portería era un asco y además hacía un día... Pero hay que decir por qué es un asco. Porque hacía un día horrible, estáis viendo que todas las imágenes están tomadas en días nublados y todos los cielos son súper claritos, no hay sombras, pero bueno, esto nos dimos cuenta casi que enseguida de que si visitábamos los campos de fútbol en días soleados era un lío porque la portería proyectaba sombras, esas sombras, dependiendo de la hora del día, iban hacia un lado, hacia otro, total que decidimos que teníamos que hacerlos iguales. Las condiciones en relación a luz no están relacionadas 100% con las fotografías que todo el mundo podemos estar pensando ahora de Bernan Gilabez. O sea, realmente nos gustaban estos autores que trabajaban con las tipologías. Es verdad que los Becher y esta fotografía alemana no era... hemos de ser sinceros en esto, no era nuestro punto de partida. Y es decir, si nuestros cielos están nublados, todas las fotos son así claritas como las fiestas. Bueno, primero porque ellos no tienen sol, los pobres, y nosotros porque necesitábamos la sombra. Sí, nosotros... Y esto es algo que se va a ir viendo. Nuestra tendencia es a reducir y a ir quitando elementos para no, no sé, no complejizar demasiado la lectura. El caso es que, volviendo un poco a esta imagen, llegamos a ese lugar, era un día soleado, la portería estaba media en sombra, media con luz, y la tapia estaba en sombra. En la tapia hay un elemento difícil de distinguir en una fotografía proyectada, pero en el suelo hay pintada con tiza una estrella de David. Apenas se puede intuir, lo sentimos, pero hay una estrella de David y eso fue un poco el elemento que nos lanzó hacia esa toma. Y un poco la... digamos que la peculiaridad, bueno, o analizando el trabajo a posteriori, si se quiere, hay dos elementos que luego van a ser una constante en nuestra vida como autores y es por un lado la inclusión del texto porque dentro de la serie cuando ordenamos el trabajo decidimos que estas dos imágenes que de alguna forma se salían, decidimos que tuvieran un título, un título que estuviera presente en la propia imagen y se llaman Accidente topográfico. Sí, esto fue una especie de... Bueno, o sea, estamos trabajando con el espacio geográfico, nos pareció como muy muy pertinente la idea de abordar, o sea, de que estas dos fotografías se llamaran Accidente topográfico 1 o Accidente topográfico 2 porque actuaban como accidentes dentro de la propia serie y además justificábamos, yo creo, en ese momento para nosotros estas dos fotografías producían... eran dos lugares que nos habíamos encontrado un poco en el primer momento, la primera fotografía y después ya prácticamente acabando la serie. Si hiciéramos linealmente por años, esto es algo que normalmente al espectador nunca le llega, pero para nosotros fue una justificación interesante, o sea, realmente si colocáramos en una línea temporal cada una de las fotografías y colocáramos estas, no sabría decir ahora mismo el momento exacto, pero sí que se encontraban ahí como rompiendo, ¿no? Y el caso es que hay un elemento, perdona, que es esa inclusión del texto que lo utilizamos casi como si fuera un pie de foto con esta leyenda, el accidente topográfico y es un poco, es un... una herramienta de trabajo si se quiere. Sí, habíamos dicho en algún momento cuando estábamos revisando esas dos fotos que eran como una especie de dos excepciones, excepciones, o sea, que perfectamente podían haberse suprimido, digamos, o sea, que podían no haber entrado dentro de una serie que estaba muy articulada con unos argumentos y unos parámetros y decíamos, ¿os acordáis que hablábamos un poco como una especie de extrañamiento, que eso es algo que también que vosotros habéis explorado mucho en vuestros trabajos, o sea, cuando una imagen genera una especie de extrañamiento, a veces es la imagen que os llama más poderosamente la atención para seguir en otra línea, ¿no? Siempre hay como... hay muchas veces en algunas otras series también lo veremos, ¿no? Como una excepción, como algo que podría ser entendido desde el punto de vista como una imagen problemática, por decirlo así, la que da problemas y la que pone en cuestión o la que pone en crisis, algo por lo cual se ha estado, digamos, peleando por encontrar un parámetro, digamos, es luego finalmente la imagen en la que os cogéis, ¿no? Para evolucionar hacia otro... Para evolucionar o para de repente romper, romper un poco esa dinámica lineal de la serie, ¿no? De repente tenemos esta serie con imágenes que se van repitiendo una y otra vez y llegas a un elemento que de repente te rompe, te desconcierta, te agita, ¿no? Sí, bueno, también te hace, bueno, cuando pasas a la siguiente imagen que se vuelve a repetir esta estructura que antes estábamos hablando de tan, digamos, tan premeditada y tan estructurada, pues te permite volver a verlas de otro modo, ¿no? O sea, no esa repetición de... tanto la tapia que veíais antes y esta son dos elementos que son... entrarían, digamos, dentro de lo arquitectónico en esta serie, que es, bueno, pues uno de los campos que también nosotros exploramos más adelante, ¿no? En trabajos posteriores, ¿no? En estas primeras series. Y otro elemento que consideramos importante, bueno, que es importantísimo dentro del desarrollo del trabajo es la generación de una imagen panorámica a través de dos fragmentos, ¿no? Y entonces, sí, lo vemos. Esta también es otra, digamos, que otra salida de pista con respecto a todas esas premisas que estábamos marcando y llegamos a este lugar y era tan fantástica la portería de la derecha como la de la izquierda y renunciar a una de ellas... Sí, bueno, decidimos fotografiar las dos y, a ver, siempre hay un trabajo de postproducción. O sea, nosotros no hacemos 18 fotografías durante esos dos años, estamos haciendo más volumen de imágenes, tenemos negativos de más campos de fútbol, pero no consideramos importante su inclusión o creemos que no es necesario ir añadiendo más y más. Pero es verdad que en ese desplazamiento de la portería en el que el primer momento modelo, tipo, era la primera imagen que visteis, se fue desplazando en el encuadre en ocasiones, por ejemplo, en la que aparecía el cementerio detrás, ¿no? Porque nos parecía fundamental que en alguna imagen se reflejara precisamente ese elemento, cómo es, dónde estaban ubicados estos lugares, ¿no? Estos campos de fútbol, las afueras de los pueblos, junto al cementerio, ¿no? Sí. Pero bueno, entre toda esa casuística que nosotros íbamos encontrando, en algunas ocasiones, no solamente con este campo de fútbol, decidimos fotografiar las dos porterías, pero esto lo estamos viendo ahora con el tiempo, nosotros lo incluimos en su día en la serie, pero nunca lo mostramos así, o sea, ahora esto es algo que estamos haciendo para que vosotros, o incluso también en un acto nuestro de entender qué pasa con el siguiente trabajo, con campos de batalla, que en cierto modo le debe mucho a este, pero en su momento estas dos fotografías decimos ¿por qué no vamos a poder poner dentro de la serie las dos porterías? Pero jamás las expusimos juntas, o sea, si se mostraban era siempre con un fragmento, podrías llegar a darte cuenta, pero no las estábamos físicamente uniendo, ¿no? Como aquí lo estáis viendo. Sí, ahí había, fíjate, si luego, ahora cuando pasemos ya como a, si esta era como la visión general, pero sí que es verdad que hay, fijaos, hay como, como decíamos antes, lo que era un trabajo, por decirlo así, fundacional, o un trabajo de definición, ¿no? Porque en el fondo, por ejemplo, la idea del texto es una idea fundamental en vuestro trabajo, las imágenes dobles, ahora, por ejemplo, en lo que vamos a ver, campos de batalla, importantísimo, la referencia a la arquitectura, también es una línea muy de trabajo, incluso cuando enseñabais esa imagen de la, con la estrella de David en el suelo, pues, también otro aspecto, sobre todo en origen, que veremos así un poco más tarde, de la, de la, la huella o la sutura en el paisaje, el accidente, eso también, es decir, que por eso, de alguna manera, ese trabajo están dispuestos todos los elementos a explorar, algunos están más explorados seguramente que otros, ¿no? Pero sí que es verdad que el campo de fútbol puede leerse casi como un índice de lo que, de metodologías y de ideas que vendrán luego, ¿no? Bueno, es la primera vez que hablamos y entonces es el momento en el que utilizas tu vocabulario, supongo. Sí. Después nos, bueno, nos, el siguiente trabajo es Campos de Batalla y un poco haciendo este ejercicio otra vez de dónde viene cada cosa, ¿no? Este es un poco el punto de partida de Campos de Batalla. Es una pintura, es una representación de la Batalla de Almanza y es una pintura conmemorativa que encarga Felipe V, dos años después de la, después de la batalla. O sea, es como muy inmediato, ya sabéis, la pintura conmemorativa tiene unas connotaciones claras de poder y demás, ¿no? O sea, como de mostrar aquello que se quiere mostrar, aquello que se quiere perpetuar, aquello que se ha de mantener como un hito dentro de la historia y entonces se crean este tipo de pinturas. Entonces, bueno, nosotros nos, de repente, nos encontramos con esta imagen, Almanza era un lugar, era un lugar común, muy común a nosotros y, bueno, decidimos, nos hacemos esta cuestión de, Jolín, pasamos por aquí, hemos pasado 20 veces, 20.000 veces, sabemos que haya ocurrido una batalla, pero no sabemos el lugar, no conocemos el lugar. Es decir, ¿por qué no? Bueno, y sobre todo no eras consciente cuando pasabas por este lugar que ahí había habido una batalla, o sea, era un poco como reindicar, o sea, como querer poner imagen y como querer llegar a estos lugares en los que se habían dado estos conflictos. ¿Por qué no visitar aquellos lugares donde todos habíamos estudiado de pequeños, en fin, pero de los que no teníamos una imagen generada en la cabeza, ¿no? Y esto es un poco, es un poco, es decir, la idea inicial del proyecto. Sí, y a mí me gustaría un poco como marcar que esta idea inicial, esto surge cuando estamos terminando campos de fútbol, o sea, o qué es lo que hace que termines una cosa u otra, pues no sé, pero el caso es que en el 94 es cuando nosotros vemos esta pintura y cuando empezamos a cuestionarnos, bueno, ¿por qué no ir a visitar las nadas de Tolosa o no ir a visitar el lugar de la batalla de Almanza? Entonces, entonces nos planteamos, planteamos, bueno, hacer un trabajo sobre campos de batalla y el referente es este. El referente es la pintura conmemorativa, el referente es una imagen, que es una imagen panorámica, es una imagen en color y es una imagen donde aparece desplegado todo un ejército, es decir, una imagen donde podemos ver el campo, ¿no? Bueno, hay además en este tipo de pinturas, o en esta se veía muy bien, aparece, y ahora os lo vamos a explicar también quizá con esta fotografía, que es nuestra versión de la batalla de Almanza, unos cuantos años después, en el que aparecen determinados elementos claros, que nosotros mantenemos en el encuadre, aunque quizá por la luminosidad de la pantalla no lo podáis ver, que es el castillo, un elemento que estuvo presente en la batalla, o al menos así nos lo narra los pintores, el pintor y el topógrafo, hay otro elemento que aparece muy difuminado en el horizonte, que son las montañas, o sea, es lo topográfico, que es algo que también permanece, pero evidentemente digamos que el motivo o los elementos que se introducen en ese escenario, en ese paisaje, son bien distintos, para nosotros no es solo un campo de batalla, es un lugar en el que ha habido o se pueden dar otras muchas cosas y no pretendemos reforzar el género pictórico y no pretendemos fijar exclusivamente en la mirada en ello y quizá por esto esta inclusión de los postes de la luz, el colchón, que puede tener un punto casi irónico o de el estar mostrando como algo más ruinoso o algo que no es digno en una pintura conmemorativa en el que se ensalzan otras cosas. Sin tampoco querer incidir mucho más en esta cuestión formal, es decir, llegamos a esta imagen panorámica a través de un recurso que ya habíamos utilizado que es esta idea de generar una imagen con dos fotografías y por otro lado está esa inclusión del texto de la que ya veníamos también, son un poco los elementos formales de los que queríamos introducir para de alguna manera situar el trabajo. Aunque realmente cuando hacemos esta primera fotografía y decidimos va a ser una foto panorámica en color pero va a ser una fotografía compuesta con dos imágenes con dos negativos no tenemos en la cabeza yo creo que no tenemos en la cabeza esta foto como os la hemos enseñado antes de los dos campos de fútbol o sea de las dos porterías que conforman el mismo campo de fútbol sino que es algo que vamos decidiendo en los viajes mientras vamos a estos lugares y decimos bueno Almanza se convirtió en nuestra especie de lugar en el que ensayá la construcción de esa imagen para esa serie y bueno pues era el medio que teníamos era esta cámara con la que antes habíamos estado hablando y la verdad es que la serie campos de batalla yo creo que es una como una igual que campos de fútbol era como esto que decíamos de la definición de un lugar desde el que decir yo creo que campos de batalla incluso ya os coloca un poco en una situación de diálogo también con otro tipo de autores creo que es una que es incluso hasta diría irónicamente que es como un trabajo que durante mucho tiempo estáis como muy asociados vuestra práctica fotográfica a campos de batalla era también un momento ahí que pues las cuestiones que tenían que ver con el archivo con la memoria con una cierta eran muy presentes en prácticas las prácticas artísticas así generales y efectivamente pues campos de batalla interlocutaba con 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 todo con todas esas ideas sí sí pero no es así pero es verdad que nosotros y esto lo comentábamos nunca a ver no es que no te sientas cómodo cuando te pones o te defines en un punto o en otro pero es que yo creo que nosotros construimos nuestro trabajo como con en muchos filos posibles o sea que yo no considero que este trabajo esté exclusivamente dentro del ámbito de la fotografía de archivo o de el hecho histórico aunque sea aquí el tema que parece que o el uno de los elementos digamos que uno de los elementos que aparece en esta serie que es el el tiempo histórico parece que es lo más visible de la serie pero hay otros muchos elementos o sea para nosotros el tiempo vivido también está aquí patente pero es verdad que el tiempo histórico es decir que introducimos el elemento histórico en el trabajo y tiene un peso bien específico pero no es un catálogo de campos de batalla pero no es un catálogo de campos de batalla o sea es que es nuestra idea de un campo de batalla y como nos acercamos sobre todo al paisaje o sea yo creo que hay un punto muy importante en en nuestro trabajo y es la la necesidad o el querer viajar visitar conocer o estar simplemente no necesariamente con un gran un gran peso ahí encima de o sea no sé cómo explicar para mí es muy importante reivindicar que estos espacios son espacios cotidianos dentro de una o sea no pretendíamos ni creo que pretendamos en nuestro trabajo el generar documentos y generar archivos de estos así porque precisamente yo creo que lo que construimos o con lo que jugamos es más a desarticular y a a crear o a construir a base de ir bueno esto es lo que se considera esto es lo que se considera que debe de ser una fotografía de tal pues bueno nosotros es como que intentamos si lo decía la idea del archivo lo decía precisamente justo también era la memoria era también un tema muy importante en aquel momento y también no lo digo porque no lo decía porque fuese el tema sino al contrario porque creo que ese trabajo hoy se lee de una manera diferente cuando ya digamos que al trabajo se le han caído todas esas esa especie de costras conceptuales muy de época en aquellos momentos y que se puede leer desde otra forma yo creo por ejemplo aquí la preparación digamos la investigación como impulso para la fotografía digamos para la propia práctica fotográfica aquí me parece que yo creo que es algo que hoy ya vemos muy claramente es decir fuera el archivo fuera la memoria fuera el tipo histórico tal pero sí que es verdad que aquí hay un trabajo que tiene que ver con bueno pues esa relación de el lugar antes después hoy la investigación histórica previa al trabajo de campo por decirlo así o como complemento como extensión que eso aquí ya es muy claro y que luego en otras las series que vienen posteriormente me parece que ya es un elemento absolutamente clave que las fotos salen de una de esa investigación también sí que hay un proceso de investigación María también hablaba hace un momento sobre el lugar vivido no solo el lugar histórico y sí que es verdad que en ese proceso de trabajo que tiene que ver con con estudiar los lugares a los que tienes que visitar con bueno con encontrarlos y con viajar a viajar hasta el lugar y encontrar en el sitio aquello que habías estudiado en todo ese proceso se genera ese digamos que ese espacio vivido y es verdad que es un espacio vivido al que nosotros formalmente o al que acabamos diseñando la imagen de alguna manera renunciando a él siempre hay una cuestión aquí comentábamos antes de renuncia y tal y nosotros en un momento renunciamos a que esos campos de batalla a que nuestra vivencia en esos campos de batalla esté presente en la imagen y optamos por generar o por construir una imagen un paisaje abierto un paisaje abierto a todos o sea no es nuestro no es exactamente nuestro campo de batalla sino que es un campo es un lugar es un campo de batalla que nos gusta que nos gusta esa idea de que sea un un lugar que pueda ser un lugar común o sea que pueda ya no solo conectar conmigo porque yo sé que cuando estuve en este sitio me pasó lo que sea sino con otra persona porque en él ve y yo extendería además esta idea porque yo creo que no soy nada romántica extendería esta idea también con él o sea cuando yo hablaba de espacio vivido ya no lo hablaba como una cuestión de intensidad emocional que llegas allí ocurren determinadas cosas sino más bien de en cuanto a lo físico de estar en el paisaje de reconocer una geografía o sea simplemente el hecho de descargándolo también incluso de esa de esa cuestión histórica si si son imágenes que bueno para los son imágenes donde ocurrieron batallas fotografiados que yo hoy en un en un lugar histórico anómalo digamos que eso también es yo creo otra cosa ese choque entre dos tiempos el tiempo del acontecimiento el tiempo de la fotografía también va a ser algo que está muy presente en el trabajo hay un perdona un último elemento sobre el que no incidimos antes y era la inclusión de texto lo pasamos muy por encima en realidad partía de esta idea de la leyenda de las pinturas conmemorativas y esa digamos nosotros traducimos esa leyenda a ese pequeño fragmento de texto en el que simplemente está marcado el lugar y la fecha en la que se dio la batalla entonces sí que es verdad que ahí con la fotografía se genera una bueno pues como un disloque o un sí una bueno pues si quieres una ampliación de tiempos entre el momento actual el momento en el que estamos fotografiando y el momento que estamos que estamos especificando o que estamos indicando que es y esa y luego un poco al hilo de esto y algo que con con Alberto habíamos comentado en alguna ocasión y que es curioso interesante o como lo queramos llamar es que además de ese disloque que José está diciendo realmente lo que pone en evidencia que esto es un campo de batalla o más adelante en origen lo podemos ver con Ceprano con cualquier otra imagen es el texto o sea habitualmente la imagen era la que se consideraba como una prueba como la evidencia esta fotografía no evidencia que es un campo de batalla ninguna de las fotografías que de aquí en algunos casos en origen también ocurre sin embargo el texto es el que te está evidenciando que lo que estás mirando es un campo de batalla pero es un campo de batalla o sea te está situando geográfica y temporalmente pero eso no quiere decir o sea para nosotros este pie de foto es como una especie de clic que hacemos como un resorte para dimensionarte a algo que tú quieres hablar y eso es bueno pues es ese momento el momento de la batalla pero no necesariamente los tiempos contenidos en este trabajo y insisto en esto es el tiempo histórico o sea es muy presente es muy patente es algo que a partir de esta serie es verdad que el aspecto histórico lo vamos a ir desarrollando pero existen otros tiempos ese vivido que yo hablaba simplemente de reconocimiento o sea yo desde pequeña he estado fascinada por Delibes por ejemplo por el camino pues muchos de estos paisajes me recordaban o no sé cualquiera de nosotros podemos tener interiorizado el paisaje de España pero quizá nosotros no teníamos interiorizado tanto un paisaje más exterior más exótico digamos y esto es lo que hemos sido quizá con la idea de viaje y aquí ya estaba apuntado yo creo que es sí que aquí no estaba lo que era importante señalarlo dentro de todas las batallas digamos señaladas que la guerra civil no esté presente ¿no? ¿te hay que explicar un poco? no no está presente porque porque en ese momento hay un momento en el que decidimos hacer Belchite decidimos hacer un campo de batalla de la guerra civil y llegamos al sitio y llegamos al sitio y ya nos descolocó bastante el hecho de que era una práctica habitual que siempre hacíamos era llegar al lugar y preguntar o bien por el monte que ya habíamos que teníamos situado o preguntar por el campo de batalla directamente hay que entender que en ese momento no había Google ni Google ni leches no había Wikipedia y entonces en ese en ese momento nos dimos cuenta de que algo no funcionaba la gente era muy reacia a hablarnos del campo por qué queríamos saber dónde estaba el campo de batalla realmente hubo un choque aquí bastante relativo y luego también había un aspecto fundamental porque esto es evidente que es una herida que está ahí abierta o no y nosotros no queríamos incidir en ese aspecto realmente para nosotros nosotros estábamos partiendo de la idea casi de una batalla medieval de enfrentamiento casi frontal pero lo que nos hizo decidir que no entraban que no íbamos fotografiamos Gandesa al pico de la muerte una fotografía maravillosa que nos encanta y que bueno que para nosotros es especial pero decidimos que no entra dentro de esta serie y era simplemente por la razón de que nuestro referente estético en esta ocasión era la pintura conmemorativa que estábamos hablando que es una pintura en color es una imagen panorámica y las fotografías de la guerra civil las tenemos interiorizadas como una fotografía en blanco y negro de repente hicimos esa fotografía pensábamos en guerra civil y era agustí centellos nos salía ahí todo el rato centellos aquí era entonces en ese momento nos dimos cuenta de que teníamos que acotar temporalmente el trabajo y decidimos que bueno pues que las imágenes fueran desde el primer momento que tenemos documentos escritos hasta el nacimiento de la fotografía es decir es que estaba hablando de centelles pero por otro lado es Roger Fenton es decir Roger Fenton hace las fotografías en Crimea se acabó se acabó si vamos a ir vamos a ir a origen ya porque ya acabamos con la última serie y este era un poco bueno estamos siempre incluyendo esta última imagen en la que de alguna forma aparece el trabajo desplegado como una opción posible en realidad tanto en el caso anterior como este el trabajo está desplegado de esta forma haciendo que al final estemos hablando de un concepto general que es campo de batalla sin incidir en cada uno de esas imágenes digamos que en la peculiaridad de cada una de las imágenes bueno es como que se puede generar una especie de gran tablón y cada una de las fotografías es cierto que ese es un factor que luego no se repite en origen porque decidimos simplemente que el tamaño de las fotografías sea bueno sea considerable y por tanto esta cuestión de generar esa especie de lectura en un solo golpe pues hasta el momento no ha ocurrido no lo sabemos si no ha ocurrido expliquemos ahí el origen como yo creo que está un poco bien hablar de esto ahora origen es el tercer cuerpo de trabajo importante que tenemos en relación al paisaje y bueno es un trabajo que es bastante posterior porque es de 2003 es la primera fotografía que llevamos ya un par de años abordando la idea de visitar los paisajes los lugares en los que había habido algún resto de un homínido en el que se había hecho tambalear las teorías de la evolución tomamos el siglo XIX como punto de muy vinculado con la fotografía el siglo XIX como punto de arranque tanto con las teorías de Darwin como aquellos descubrimientos que se habían ido haciendo y que habían situado digamos bueno donde se situaban nuestros antepasados en un lugar u otro geográficamente hablando y nos planteamos abordar precisamente esta fotografía que estáis viendo aquí es la primera es una de las primeras no es quizá la primera pero la hemos querido poner aquí porque la última de las batallas que habéis visto era Atapuerca este es el mismo paisaje nosotros abordamos esta serie de un modo tú estabas apuntándolo en que casi cada imagen tuviera una propia historia o sea aquí no hay una una imagen tipo que esté generando todas las series y hay unas premisas de las que todas participan pero no se repite la estructura y bueno es un poco con lo que nosotros nos enfrentamos con estos paisajes cómo nos enfrentamos a ellos y cómo lo resolvemos pues varía mucho en cuanto al método sí ahí sí que es verdad que hay un cambio porque no se percibe aquí es decir aquí las tipologías los formatos es importante estas fotos son fotos son 1,30 por 2,30 creo que son que es un formato mucho más grande y aquí sí que es verdad que la colisión esa se produce o sea hay algo como como de investigación en el en el anacronismo por decirlo así la propia obsolescencia del lugar donde en algún momento determinado se consideró que ahí había habido el primer hombre pero luego la teoría posterior lo niega por otro lado la mirada retrospectiva en el hoy donde de aquello queda un rastro pero ya no queda al mismo tiempo eso es apasionante realmente porque nosotros estamos en nuestro trabajo todo el rato hablando del tiempo pero de repente con origen podemos hablar es decir la cantidad de tiempos que están presentes en esos lugares es magnífica es decir se complejiza en cierto modo porque aparecen más son estas imágenes en las que hay un momento del descubrimiento que viene a ser normalmente del siglo XVIII o a partir del siglo XIX en fin hay un momento en el que estos primeros primeros habitantes están bueno viviendo ese paisaje sobre ese territorio y luego está el momento del arqueólogo el momento el momento de trabajo sí que en muchas ocasiones es contemporáneo o sea que no todos los hallazgos y también el momento en el que nosotros nos acercamos entonces es cierto que esa lectura del tiempo se complejiza y yo creo que bueno hemos ido pasando las imágenes mientras describíamos un poco la serie pero no me gustaría que nos quedáramos con que el tema es ese y ya sino que en cada uno de los lugares intentamos como hacer todo un cruce no solamente de tiempo sino también de referentes nuestros como pueda ser la pintura romántica como pueda ser la propia historia de la fotografía las escuelas de pintura que aparecen simultáneamente como es el caso de Dusseldorf cuando nosotros fotografiamos en Neandertal bueno pues está la escuela de Dusseldorf de pintores saliendo al exterior y trabajando de una forma determinada y todos estos elementos intentamos introducirlos dentro de las fotografías de forma que al final yo creo que y por ir un poco así como vamos justos de tiempo pues es hacer un recorrido más o menos rápido entonces sí que es verdad que construimos el trabajo a través o sea aquí hay un elemento importante muy importante en el resto de trabajos también que es esa idea del viaje el hecho de viajar de salir a encontrarte con un lugar con un lugar que a priori que no conoces pero es un lugar sobre el que has estado estudiando entonces en el caso de origen digamos que ese arco se ha expandido y estamos viajando a todo el mundo visitando estos diferentes lugares y es cierto que cada uno de estos lugares viajamos a Asia y viajamos un poco con la inquietud de que aquella imagen resultante de alguna manera pueda reflejar esa idea de que bueno de que a un golpe de vista estás en un lugar estás viendo Asia de hecho me gustaría quizá que esto si lo hacemos con cada una imagen porque por ejemplo esta quiero pensar que la siguiente es la de Olot que especialmente es una imagen que con Valentín estuvimos trabajando con motivo de una exposición y creamos esa pieza es una pieza de más Olot que le tenemos mucho cariño esta no es esta es Espi y la relacionamos mucho con ella porque es una especie de tipología de imagen que aparece en este trabajo habéis visto que hay algunas panorámicas hay algunos paisajes que encuadramos es la cueva la cueva como tipología efectivamente esta es una imagen que bueno hace referencia a una fotografía de época de bueno cuando los paleontropólogos la descubren pero esta fotografía que estáis viendo aquí el que le tenemos como decía antes mucho cariño es una fotografía que introduce elementos nuevos ya no es este paisaje romántico no es la parafernalia exclusivamente del arqueólogo sino que es una cueva una cabaña improvisada por adolescentes allí en Olot la mandíbula de Olot se descubre perdón de Bañuel se descubre en un momento de una forma bueno accidental no sé si más o menos precario o no pero al cabo el caso es que no se documenta al uso y de hecho toda esta zona creo recordar que era una zona que ya estaba preurbanada urbanizada entonces era uno de los pequeños espacios que quedaban digamos más salvajes o sin explore y simplemente los chavales habían construido esto para pasar el rato para nosotros fue un hallazgo impresionante porque era como que añadía una dimensión social o lo evidenciaba esa dimensión social que estaba presente en las otras cuevas los homínidos cuando se asociaban se asociaban por grupos se habitaban estas cuevas es un poco también la imagen del colchón en Almanza sí en cierto modo juega con esa especie de lo precario lo nuevo que no se debe demostrar y sin embargo se confunde perfectamente con las estructuras de algunas cuevas en las que los paleontropólogos están trabajando esta imagen por ir también un poco así rápido hace referencia esto es Neandertal es el Lomo Neandertalensis y como decía María antes en el momento del descubrimiento es también el momento en el que Fiedrich y toda la escuela de pintoras alemanes de la escuela de Düsseldorf están haciendo su trabajo y están saliendo al campo y este el valle de Neander es un lugar próximo a Düsseldorf y era un lugar habitual que ellos salían para hacer sus tomas del natural es un poco por eso que decidimos trabajar con esta especie de idea de paisaje sublime de la relación entre nosotros que estamos actuando de espectador frente a toda esa inmensidad y además se hace patente José aquí todo la diapos pero se veía perfectamente la brecha del ferrocarril que es algo muy habitual en estos hallazgos no te estamos dejando hablar no 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 en Olot cuando lo presentamos estaba interesante porque en Olot hay una escuela de paisajismo como una especie de escuela francesa de pintores paisajistas un poco en el límite digamos del bien y del mal y entonces estuvo bien porque bajamos cuando se presentó la serie allí bajamos una pintura bajamos una pintura de la de la colección del museo había una sala de exposiciones abajo para hacer exposiciones de arte contemporánea arriba había un museo comarcal un museo así como de provincias pero entonces bajamos una imagen y yo creo que funcionaba muy bien adoptaba otra cosa también porque es verdad que hay un elemento aparte de lo la arqueología digamos y es un trabajo que está muy vinculado con la teoría evolutiva por decirlo así pero sí que de hecho hicimos en el catálogo que hicimos le pedimos textos era un proyecto que era chulo porque era un hicimos un catálogo que era que cada le pedimos a diferente gente que hablara de qué suponía el origen para sus respectivas perspectivas por ejemplo Iñaki Ábalos hizo un texto sobre el origen de la arquitectura Carbonell no era el que hizo un texto súper interesante en relación a lo social y la prehistoria entonces bueno sí que volviendo otra vez a las imágenes de origen ahí a la hora de construir el trabajo sí que nos tenemos que asirnos a algunas digamos algunos recursos técnicos y de alguna manera intentamos generar una especie de tipologías ahora sí de tipologías de imágenes que se repitan a lo largo de la serie y que se apoyen unas a otras entonces en todas estas fotos que habéis estado viendo hay un grupo de fotografías que podríamos llamar como más paisajes sublimes otras muy relacionadas con el momento presente ¿no? otros bloques de imágenes en los que se hace más patente la idea del descubrimiento aquí quizá esa idea de lo exótico esta imagen es una fotografía que tomamos en Pekín que nos estamos haciendo referencia a los textos pero quizá con esta podamos explicarlo la mayoría de las veces y aquí se vuelve a evidenciar que estamos diciendo que esto es el lugar donde se ha descubierto el hombre de Pekín todos tenemos imagen todos tenemos en nuestra mente el hombre de Pekín como uno de los de los grandes hallazgos que sitúan en Asia el origen del hombre sin embargo cuando nosotros vamos a China a Pekín no conocemos el lugar o sea vamos cargados con todos nuestros referentes y una de las inquietudes es que nos vamos a encontrar cómo vamos a resolver y bueno pues los suele suceder que hay hallazgos interesantes en este caso nos encontramos que bueno el yacimiento se encuentra justo detrás de estos dos muros de piedra y aparece quizá lo se aprecia muy bien pero en la parte central de la imagen en medio de la masa de vegetación hay tres pictogramas escritos obviamente en chino que vienen a decir algo así como el lugar del primer hombre y para nosotros esta idea es muy bonita porque la escritura ya no aparece en la imagen también es algo que en muchas ocasiones lo hacemos y no solamente la escritura como tal como lenguaje otras veces es el propio fragmento la que actúa de escritura este es también otro tipo de imagen que hace referencia un poco al indicio esta idea del indicio de que estás viendo algo que no sabes muy bien que es sabes que haya ocurrido algo en fin esta también podría estar en este grupo es un poco el modo en el que construimos en el que construimos la serie y esta de hecho es la última imagen que teníamos que teníamos preparada y de hecho esta especie de jam session pretendíamos que fuera que fuera por bueno teníamos una limitación de tiempo y hablábamos de que pues bueno nos apetecía la idea de incidir en un conjunto en una serie de conjuntos en un conjunto de trabajos que todos tenían en común digamos que el paisaje el paisaje la forma de abordarlo porque quizá en arquitecturas en nuestra parte de trabajar arquitecturas es un poco más sí era como concentrarnos en tres series que de alguna manera teníamos una articulación entonces sí que es verdad dejemos de preguntarle era también esa cuestión que nos ocurre todo el rato de renunciar y en este caso pues teníamos que renunciar a una parte del trabajo pero Carlos ya nos invitará otro día nos venimos y seguimos no sé si alguna pregunta que querés algún comentario algo es todo clarísimo lo has explicado súper bien no sé ya es claro podemos entonces apurar diez minutos ponemos vale pues hacemos una revisión rápida de la parte de os vamos a enseñar si entonces nos vayáis porque todavía déjalos todavía enseñamos esa última si queríamos porque hay un nos parecía que el el texto esa inclusión del texto nos parecía como un elemento a explotar en el supuesto de que tuviéramos un pelín de tiempo extra si esta imagen verdad Valentina hablábamos que no sé si recordáis la tapia del campo de fútbol es que es casi es casi una nosotros cuando la hicimos realmente no teníamos aquella otra imagen diciendo vamos a hacer una fotografía como esta pero el caso es que esta es una fotografía de la serie que hicimos con Sabia Antique si la de ciudades concretamente es memoriales perdona memoriales y la imagen o sea realmente analizándola ahora es como o sea las podríamos poner una al lado de la otra y son casi que hermanas entonces sí que arquitecturas es un poco el digamos que el modo que hemos tenido para reordenar toda una serie de trabajos que durante estos años durante estos mismos momentos en el que estábamos haciendo origen o estábamos haciendo campos de batalla no campos de batalla pero origen ciudades era un momento en el que pues o bien de repente recibíamos la invitación de una institución para participar en un proyecto o bien como en el caso de memoriales el diario La Vanguardia pues nos invita a visitar la ciudad de Berlín con el objetivo de de incidir en aquellos lugares relacionados con la memoria y con la y con la y con la guerra ¿no? Sí, de todos modos José yo creo que quizá más que incidir en explicar cada uno de los proyectos porque nos podemos podemos estar un par de horas yo creo que la idea que habíamos planteado era esto de hacer un recorrido muy muy rápido por los trabajos que tienen más que ver con la arquitectura en nuestro caso y que el texto en cierta medida se expande o llega a desaparecer ¿no? un poco hilándolo con los campos de fútbol Exacto es que es como una extensión yo creo que hay como estas tres grandes zonas campos de fútbol campos de batalla origen que tienen que ver con conceptos y luego hay otro gran ámbito que es arquitectura donde entran ciudades memoriales etcétera también yo creo que lo hacíamos yo creo que se ve muy claramente como son procesos digamos largos de serialidad que también implican pues ir comprendiendo a medida que se va haciendo un trabajo ¿no? ir comprendiendo ese trabajo a la vez que uno lo construye ¿no? aquí salen efectivamente yo creo salen muchas cosas que están en todos los trabajos anteriores la presencia del texto el antes y el hoy digamos ese disloque cuando preparamos la charla yo decía que solo veía cosas que a lo mejor es un delirio pero bueno lo comparto ahí con vosotros yo veía todo cosas solo veía Bertolt Breck todo el rato esa idea de la distancia de la colisión de los extrañamientos de los distanciamientos me parece que es como una clave lo saco aquí porque como estamos con Berlín y era pertinente Benjamin digamos pero sí que es verdad que en ese trabajo pues bueno replicando a cosas que son anteriores de alguna manera se inciden en otra perspectiva totalmente distinta que luego ellos trabajarán desde otras otras series la serie de prontuario por ejemplo pues es una serie que es una serie de trabajo ahora sí bueno de hecho de memoriales estabas hablando de Walter Benjamin y demás son esas primeras fotografías que habéis visto es una serie que es relativamente compleja o no son tres ciudades que son capitales de estado y que se afrontan de una manera muy determinada a su memoria y Berlín evidentemente y San Francisco Berlín Washington sí en este caso hilando un poco con lo del tema del texto cómo desplegamos en estas series cómo el texto es una herramienta en la que la desarrollamos y la ampliamos estas fotografías estáis viendo que no aparece en ningún texto precisamente es la parte de lo arquitectónico estancias en las que no lo incluimos aunque fijaros en esta fotografía bueno es una de cualquiera de las que teníamos esa reescritura que yo antes hablaba comentaba que aparece casi esa especie de reconstrucción en este caso es una escritura a base de piezas casi de puzzle pero de cualquier modo creo que es la siguiente de cualquier modo en esta parte más relacionada con la arquitectura tenemos otro grupo de trabajo que tiene que ver con nosotros llamamos corporaciones en el que el texto precisamente se expande o sea ya no es una línea que te sitúa que denota que te marca un lugar sino que abre otros referentes en este caso es una fotografía que habla del poder y el poder en la universidad como corporación estaba en las bibliotecas en la época medieval y en la que nosotros empezamos a apoyarnos en textos en textos críticos que vienen de la filosofía normalmente o de la literatura para de alguna manera ampliar ampliar digamos que el cuerpo de lectura de la propia imagen va más allá que el pie de foto y sí que es verdad que es un proceso de expansión del texto que explota en este pues en este último trabajo es decir es de alguna manera de la misma forma que el tiempo que el espacio se expandía en estas fotografías relacionadas con el territorio veníamos de campos de fútbol el campo de fútbol se desarrollaba en el entorno más próximo a nosotros en la comunidad valenciana en Castellón Valencia Alicante Albacete Cuenca y se expande campos de batalla al resto de la península origen obviamente y aquí de alguna forma ocurre un poco con el texto el texto pasa de ser una pequeña leyenda que te hace ese disloque con la imagen a complejizarse a... Bueno simplemente es que tratamos probablemente en todas estas series que están vinculadas más con lo arquitectónico en la que nosotros hacemos también una exploración mayor del texto no sé si para bien o para mal pero bueno es algo que sucede y incorporaciones perdona Sí iba a decir también que formalmente son imágenes que deben mucho a esas primeras fotografías que veíamos frontales de aquellos primeros accidentes topográficos esa toma frontal del fragmento solo aparece una parte una parte del suelo y apenas una pared las imágenes deben mucho a esa estructura formal pero también son imágenes de las que bebemos continuamente de la de la historia de la fotografía en el caso de tipologías que es esta fotografía en el caso de tipología son imágenes perdona no que son imágenes que hacen en ocasiones referencia a la misión heliográfica por ejemplo algunos fotógrafos del XIX que entonces son pues esto lo podéis ver perfectamente en esta pirámide una imagen en la que hay un referente claro y hay un guiño muy evidente a ese referente que es que es Valdús que es la misión heliográfica y que es la fotografía del XIX y en cualquier caso el texto aquí es de otra naturaleza porque describe las partes de una pirámide o describe las partes de una domus romana como habéis visto anteriormente cuando quizás esta es la que menos fragmento tenemos pero cuando normalmente en estas series trabajamos con la idea del fragmento y por último ya prontuario esa expansión del texto se hace bueno se extiende en prontuario que es que es digamos el no quiero pensar que es no es el último trabajo pero no quiero decir es algo en lo que estamos trabajando ahora pero que no lo entiendo tampoco porque ocurre como ha ocurrido con muchos de los trabajos en arquitecturas que son fotografías que vamos realizando al tiempo que haces otros viajes para hacer otros proyectos entonces es verdad que al principio viajábamos con una agenda como muy clara es decir vamos a fotografiar la batalla de Calatañazor y punto y ahora es verdad que cada vez que vamos a hacer una fotografía viajamos un poco con ay de camino está este otro lugar que también nos va a servir entonces viajamos ahora es verdad generando generando una especie de ahora sí si quieres una especie de archivo o una especie de bueno es un álbum fotográfico este trabajo le debe mucho a esa idea del álbum fotográfico nuestra versión del 19 pero en cualquier caso aquí el texto como veis ya no pertenece a una única fotografía sino que es un texto que pertenece a un grupo de fotografías en este caso una carpeta de 9 no sé cómo se pasa atrás pero podéis ver y esta es la estructura de este último trabajo es un álbum fotográfico en este caso de 9 fotografías con un texto con un inserto de texto que narra o genera esa especie de lectura o expande la mirada de no una fotografía sino de 9 en este caso y esto era un poco todo creo que es la segunda oportunidad para que alguien pregunte pregunte algo sí porque es un poco no pues muchas gracias gracias gracias